¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy Axel y bienvenidos a la siguiente parte de Donkey Kong 94 que pensaron que a lo mejor ya no iba a volver a jugarla, pero necesito relajarme de pinche, wey. Así que vamos a continuar donde nos quedamos, que fue el mundo 7, que no sé qué tanto me voy a relajar, pero como siempre ya saben que en este juego son prácticamente noticias, información un tanto que quizá les vale pito, así que simplemente aguanten barra también, no sean cabrones. Yo también ocupo descansar de vez en cuando, y luego de la puta reunión de ayer que no me dejó grabar, wey. No mames, o sea, yo también merezco. Ah, y luego, a ver, a ver, entonces, qué pena. Ah, voy a bajar para tomar esos pinches, eso le pongo. Ajá. Este. Voy a mover un poquito el micrófono, perdón, el ruido. Creo que aquí ya está bien, muy bien. Ay, ¿qué pasa si hago esto? No pasa nada. Hoy, en esta ocasión de este video quiero aprovechar para esta vez. No, no llega. Para comentarles una pequeña idea que tuve ayer. Este, la llamo... ¿Cómo chingados la llaman, wey? Ah, sí, la llamo, este... La iniciativa. La iniciativa, wey. Qué madres. ¿Qué tal sigue? ¡Ah! No. Este, le llamo la iniciativa, este... ¡Ah, mierda! No, lo puedo agarrar, no lo puedo agarrar. Ya. Lo llamo la iniciativa, este... Adopta un... Adopta un highlight. O no adopta un highlight. Pero simplemente es la iniciativa, este, highlight. Se preguntarán, este, ¿qué carajo es un highlight? Bueno. No sé si recuerden cuando hacía streaming. No sé, hace ya putos años, un chingo. Este... Ah, no. Wow, no. Está bien pelado. Eh, cuando hacía streaming, de repente ponía algunos, este... Algo que destacaba, pues vaya. Eso es un highlight, así, un destacamiento. Destacamiento, destacamiento. No sé realmente cómo se diga. Ah. Bueno, equis. ¿Por qué diablos ahorita que me pongo a empezar este, esto, aquí? Ah. Ah. Tengo que bajar, este. Yo tengo que poner esas penetradas, este, subiendo de todas formas. De una vez. Ay, güey. Muy bien. Bueno. ¿En qué consiste esta pendejada que se me corrió? Simple. Este. A lo mejor, yo no sé ustedes, a lo mejor estoy equivocado. Lo más probable es que sí, conociéndome como siempre me equivoco. A lo mejor estoy equivocado, pero a lo mejor no. A ustedes les pareció interesante algo que yo haya hecho, este, en algún video. Ya sea, digamos, alguna, este... Alguna cosa grac... Qué vergas fue ese ruido. Ay, güey. Digamos, alguna cosa graciosa. Digamos, algún, este... Algún momento que digas, puta madre, qué bueno estuvo eso. O como que, órale, qué chistoso. Órale, qué pendejo. No sé. Algo que valga la pena resaltar de algún video. Muérete, muérete, muérete. No, no sé. ¿Qué? ¿Qué carajo? Ah, me va a tocar agarrarlo mientras va cayendo. Este. Sí, era así. Bueno, entonces, este, ¿en qué consiste prácticamente eso? Pues, digamos que ustedes van a ver, no sé, algún video. Digamos, este, por ejemplo. Eh... Y que ustedes, este... Ustedes a lo mejor vieron algo que les pareció interesante, no sé, y... Y, pues, ponen, digamos, el... Ponen lo que viene siendo el tiempo en el que apareció. Y, este... Digamos, si a alguien más le gusta, pues, este... Pues, ya saben que le ponen su pinche pulgarcito arriba y la chingada. Cosas de... Le ponen sus cosas de... Me ponen sus cosas de pinche Facebook. Esto, este... ¿Para qué? Facebook, pendejo, YouTube. ¿Qué diablos me...? ¿Qué diablos me está pasando? Eh... Esto, pues, vaya para este. ¿Para qué lo digo? De la siguiente. Este... Yo la... Ah, no. Yo la mera verdad... No sé qué estoy haciendo bien y sé qué estoy haciendo mal en materia... ¡Ah, ja, ja! En materia de videos. La neta. ¿Qué madres? ¿Por qué no puedo...? ¿No me puedes subir ahí? Ah, Dios mío. No me digas qué. Ah, sube. ¡Sube! ¡Sube, pinche Mario! ¿Qué carajo, güey? ¿Qué madres de qué? ¿Qué se me está olvidando? ¿Qué no? ¿Qué? ¿De qué no me di cuenta? ¡Oh! ¡Oh! ¡Muy bien! Este, bueno. Esto, digamos, es vaya... Yo no sé qué... ¿Qué madres? ¡Ya! Voy a dejar de... No. ¡Pendejo! Voy a dejar de... De hablar del juego y voy a concentrarme en lo que tengo que decir, puta madre. Yo no sé qué estoy haciendo bien. Ya sé en serio, ¿eh? No sé qué estoy haciendo mal. ¿Qué carajo? Deja tu un buce también. Y, pues, en ese aspecto... ¿Cómo se llama? Yo, al saber qué carajo estoy haciendo bien, qué carajo estoy haciendo mal... ¿Qué carajo? ¡Ay, cabrón! En ese aspecto, cuando yo sé... Si yo sé qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal... Eh, voy a... Este no era. Voy a... Voy a saber, pues, vaya, qué... Qué hacer bien y qué... Y qué quizá, este, dejar de hacer. No sé. No sé cómo explicarlo realmente. El punto es, este, saber qué estoy haciendo... Así, a grosso modo, saber qué estoy haciendo bien. O qué estoy haciendo en general. Entonces... ¡Oh, mierda! Creo que no conviene tirar esas plataformas. Ahora que lo piense. Entonces, este... Eso de ahí... Eso de ahí... ¡Qué madres! Eso es para... ¿Cómo se llama? Eso es para saber, pues, vaya, que este... ¿Qué tal si lo pongo? ¿Aquí? No. Obviamente no. Es para saber, pues, que este... Tener un control, pues, vaya, de qué estoy haciendo. Punto. Entonces, este... Al final del mes, lo que se me ocurrió... Creo que se me fue el aire. Al final del mes, puede poner, este... ¿Cómo se llama? ¿Cómo chingos puede pasar esto? Tengo que abrir esta cosa. Pero para poder abrir esto, ocupo... Sacar esa puta flama. Para sacar esa puta flama... No sé qué tenga que hacer. ¿Qué tal si... Tomo esto y lo pongo... Aquí? Obviamente, no va a funcionar. No se me ocurre qué preguntas hacer. Bueno, voy a regresar. Entonces, pues, prácticamente... Lo que me guste hacer... Digamos que a final de cada mes... Es tener una lista de... De lo que hice, pues, vaya. Si, simplemente me bajo. No. No, me voy a matar. 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 ¿Qué chingos tengo que hacer aquí? A ver, tengo uno que va para arriba. Uno que va a la derecha. Es que no, o sea, no, 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 no puedo hacer eso. Ok, no puedo bajar porque si me bajo, simplemente estoy muerto. Entonces, pues, vaya. Que al final del mes mostrar así como que... Como que un carrusel de... Un carrusel de highlights. Vamos a hacer un carrusel de highlights. Sí, este. ¿Cómo se llama? Y ponerle este... Digamos, no, pues, que este... Que este... Que este lo... Lo solicito a este abuel. O que este lo solicito a este abuel. Y es así, ponerle así, digamos, este... El... El avance... Bueno, no el avance. El... Lo que se destacó... Poner quien lo... Lo, 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 lo... Lo... Eso a lo mejor no. Poner quien lo, este, lo propuso. Y... Y el video, pues, vaya. Es lo que se me ocurrió. A lo mejor es una idea muy mala. No sé qué peden ustedes. A mí se me hace una buena idea. Pero, pues, bueno, soy yo. Ah, no, pues. No, miedo hasta acá. Ah, bueno. Eso, eh, pues, prácticamente era eso lo que se me ocurrió. Así que no sé ustedes cómo lo ven. Así que, bueno, yo, este... Ahorita voy a callarme a tu puto, así. Voy a concentrarme en pasar este nivel. Así que... Ya sé qué hacer. No sé, la verdad me estoy sacando del culo. No, me cagué. Listo. Y, pues, bueno, este... Básicamente es eso. Eh, me gustaría escuchar qué opinan. Por respecto, o incluso, por qué no empezar a... ¿Por qué no empezar de una vez a... Pendejo. Empezar a mandar, este... Sus, este... Sus pinches... Lo que ustedes creen que vale la pena destacar y todo eso. No sé, la verdad. Y, pues, este... Les digo, esto es para... Saber qué estoy haciendo bien. Saber qué... Qué es lo que supuse yo que estaba bien. Simplemente no salió. Ay, güey. ¿En serio? ¿No? No, estoy jodido. Estoy muerto aquí. Estoy muerto aquí. Estoy muerto aquí. Estoy muerto aquí, definitivamente. Entonces, este... Pues, simplemente eso. Eso es. No, obviamente, no lo van a hacer este... Este, todos los putos de los que subí. El que quiera hacerlo, lo va a hacer. Punto. O sea, no... Hasta eso les digo que no es decir... Es, este, algo que se me ocurrió. Y, pues... Cali como comenté... No todo lo que se me ocurre es bueno. Así que... Me gustaría que les parece o que... Si les gusta la idea, simplemente empiecen... Ah, que esta parte está chingona. No, que esta es interesante. No, que aquí te... Que aquí te cagaste. Quién sabe cómo le enaretan y tú sabes cómo le hiciste. Eh, tipo de cosas. Así. De esas. Ajá. Aquí pongo esto. Luego... Aquí voy a poner... Y así al final del mes, así a este... Vemos todos los pinches highlights, así de... De decir, no mames, yo no me acordaba de eso. No mames, ese video no lo vi. O no, me tengo que volver a ver esa telecada. O bla, bla, bla. Así que este tipo de cuestiones. Esto pues para... Para hacer pues esto un poco más, este... Más social. Qué estúpido estoy. Para hacer esto más interactivo, pues vaya. Para que esté más en contacto con ustedes. Me gustaría que lo hicieran. No sé si lo... No sé si lo vayan a hacer. La cagué. ¿Qué estoy pensando? Pero pues... Bueno. Ahora sí. A partir de este momento me callo. Y voy a cortar hasta que pase el putcon y ve. ¡Ah! ¡Ah! Y. ¡Ah. ¡Gracias! 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 ¡Al fin, cabrón! ¡No mames, güey! ¡Al fin! y esto a ver chingados era era en el de mi era aquí puta mano de mi madre se ver es en el de arriba este de aquí este de aquí luego vamos a tomarlo vamos a tirarlo otra vez luego es este de aquí vamos a ponerlo cuando está aquí y luego otra vez y luego tomamos este de aquí vamos a ponerlo de este lado al fin wey no mames que cague de huevos es este nivel bueno ya no nomás el pinche ya al fin no mames hay un precipicio mejor no lo vi no uno más bueno dos más mejor dicho rápido 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 dos no me pegues por favor muy bien al fin al fin pasa este puto mundo wey no mames ya casi acabamos este juego estamos en el nivel 8 mundo 8 perdón me gustan esas animaciones no sé por qué bueno no son animaciones realmente son como pero bueno bueno eso sería el plan eso sería eso que les comenté este sería el plan de el plan para hacer así que bueno yo voy a guardar aquí ay y bueno espero a ver qué tal pase son un chingo bueno yo soy Axel y nos vemos después adiós ay dios mío van a Philadelphia y oh y yo y a y y y